Y después de dar la vuelta al mundo en 24 horas, tiempo después, vuelve a ras, que nunca te fuiste, pero vuelve a ras a la música, bienvenido. Muchas gracias. Ha llegado el momento de meternos en promo, de meternos en berenjenales, de estos que llaman ahora, meternos en muchas entrevistas, muchas preguntas, pero ya sabes que hay una tradición que bien tú conoces. ¿Qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte? No lo sé, responda cualquier cosa que me habléis, no tengo nada en concreto, lo que queráis, no tengo nada en concreto que quiero que me preguntéis. Ras, ¿qué ha tenido este proyecto para que tú dijeras que sí y volvieras? Aunque nunca te fuiste, porque sigues siendo el amo y dueño de todas las salas de Madrid, porque siempre que vas llenas, ¿pero qué ha tenido este proyecto para que tú le digas que sí? Hombre, en este disco, o sea, este es un disco que ha madurado muchísimo desde la última vez que hice el disco, como tú dices, La vuelta al mundo en 24 horas fue un disco un poco más, bueno, tuve muchísimos años de mi vida para hacer una criba de todas las canciones que yo iba haciendo desde que empecé y este disco, pues bueno, he tenido mucho menos tiempo y hasta que no he conseguido el sonido que quería yo exactamente y todos los temas madurados como yo quería y evolucionados como yo quería, no me he metido a grabar. Entonces es ahora cuando he decidido grabar porque creo que es mucho más bonito este disco, es mucho más maduro. Pero sin embargo, aquellos que te conocemos musicalmente desde aquel momento, que te hemos visto en directo, que te hemos visto y disfrutado en directo, sí que notamos, no sé si un salto de calidad está desde luego, pero sí un salto evolutivo musicalmente hablando. Es decir, este rush no es el de aquel momento porque musicalmente se ha vuelto como mucho más cercano a un público que a lo mejor no llegabas antes. ¿Sientes que ese proyecto amplía más tus vistas al público? Antes era un sonido mucho más ecléctico a nivel, bueno, un poquito más de mestizaje, un poquito más de, bueno, tocaba un poco más palos y géneros musicales. Ahora me he centrado un poquito más en el pop rock de autor o más, no sé, más asequible para cierto público, como tú dices. Y bueno, repito, es un trabajo bastante más maduro, letras más cuidadas, no sé si más cuidadas, pero de otra manera, no más, no sé, yo este trabajo lo tengo mucho cariño. Pero te sientes cómodo, es decir, tú estás acostumbrado a una tipología de música muy concreta, a un tipo de espectáculo muy concreto, a un tipo de canciones muy concretas, tremendamente orgánicas. De repente dar un giro al más puro pop rock, si me permites la expresión, incluso más comercial. Sí, sí, sí. ¿Tú has notado esa evolución incluso dentro de ti como artista? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo incluso, o sea, en mi vida personal incluso, es decir, todo al final, un artista que compone al final lleva lo que vive, lo lleva a su trabajo, da igual que sea un pintor o que sea un escultor. La historia es que yo he notado cierta evolución mía más tranquila, este momento todavía más pausado, no tan gamberro, y entonces pues eso es lo que he plasmado, un poquito de lo que me gusta a mí ahora mismo. Y una pregunta, en esa faceta que tú decías tan gamberra, tan especial, cuidado, que tenías el toque de la música de ras, tan ácida en algunos momentos, el público que te sigue, el público que llena todas las salas de Madrid cada vez que tú vas a un sitio, ¿ha notado esa evolución? ¿Agradece esa evolución? Sí, 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 sí. La gente que venía antes a mis conciertos, porque yo era mucho de hacer canciones muy humorísticas, muy, no muy, o sea, no tan, o sea, no tan el chibi, ¿no? Claro, por supuesto, pero así que hacía mucho toque de humor, más gamberro, más, mucho más histriónico, ¿no? Las letras, la música, y la del público, claro, que lo he notado, claro, lo he notado y, bueno, también he notado un cambio de público, no muy radical, pero sí, no sé, no sé, cierto público que antes pues no le encajaba ese rollo tan gamberro y tal, tal, pues que ahora sí que está más contento con alguna que otra balada que me tomás de la cuenta, con alguna de alguna, sí, sí, sí. En el fondo sigue siendo un romántico. Bueno, hablemos del grafismo. He querido cambiar un poquito el orden de las preguntas porque quiero ir de lo más actual al nacimiento de todo esto que es el disco. Has estrenado un grafismo muy particular, tremendamente rompedor. ¿Por qué habéis elegido ese tipo de grafismo para presentar precisamente tu web y este primer single? Bueno, ha sido una decisión unilateral, ¿no? Es decir, me lo propusieron y yo lo he aceptado porque lo he supervisado yo, claro. Y no sé, me parece, me parece, me parece acertado, ¿no? O sea, la marca, así como si fuera de una fábrica, como tal, está como manufacturado y a la vez es auténtico, ¿no? Es como cuando se pone marca registrada y no sé qué y tal, pues eso es. Entonces, deduzco de esta conversación que es más ras que nunca, pero más evolucionado. Claro, claro, claro. Es marca registrada por Isla. Eso es, eso es. Es como si fuera una marca, un sello, ¿no? Tiene la forma de un sello, ¡pac! Pues es como marca ras. Esto es la... Hablando de manufacturas, nos vamos a meter detrás, nos vamos a meter detrás del cristal en la pecera. Cuando se escuchan estas canciones sí se ve tu mano, muchísimo, porque para aquellos que entendemos y sentimos ese punto orgánico de tu música, lo detectamos, quiero que nos cuentes cómo ha sido esa producción del disco, es decir, se notan ciertos matices, de hecho, lo hemos repetido en algunas ocasiones, muchos músicos nos decís lo importante del dónde y el cuándo y el con quién. ¿Ha sido tan importante ese con quién y el cómo? Es decir, tú además tocas la guitarra, habéis buscado una instrumentación deliberada, un lugar deliberado para darle ese matiz más moderno, más pop, rock. ¿Es importante para ti en este disco? Bueno, el 60% del trabajo se hace, lo había hecho yo ya, en casa, pero la mano de, por ejemplo, Fernando Montesinos, que es el productor de este disco y del anterior, pero él también ha tenido una evolución como productor y nos hemos conocido mucho más, cuando nos conocimos y grabamos el disco de La Vuelta al Mundo, nos acabamos de conocer, todavía estábamos pillándonos el punto y ahora Fernando me tiene más que pillado, es una cosa, y yo a él. Entonces, sabemos por dónde respiramos, nos ha sido mucho más fácil trabajar, nos ha costado menos tiempo y hemos sido mucho más directos a la hora de concretar lo que queríamos hacer. Y la, hombre, Montesinos, Fernando Montesinos ha tenido muchísimo que ver en cómo ha quedado el disco, muchísimo. O sea, la mayoría de los arreglos son suyos y bueno, las guitarras eléctricas también y eso se nota, ¿no? O sea, eso no es solo RAS, es RAS y Montesinos, ¿no? Es como cuando Bebe sacó el Pa Fuera de las Arañas, que era un porcentaje altísimo Carlos Ginn. O sea, era yo, vamos, era amigo de Bebe y cuando tocaba en el Búho Real, tocábamos juntos o tal, y ya no tenía nada que ver lo que hacía con su guitarra a lo que pasaba en el disco y eso es parte de lo que tú comentas, ¿no? Que es productor, sitio, momento y situación. Y a la hora de llevar el disco al directo, tú como músico, eso que llamáis el transporte, ¿lo vas a seguir llevando a ese sonido RAS que ya conocíamos o vas a permitirte el lujo de que te lleve donde tenga que llevarte? ¿Cómo ha sido ese transporte del disco al directo? De momento voy a ver cómo respira el disco y cómo responde la gente, ¿no? Al single, primero, en un par de semanas sacaremos ya la venta el disco completo y voy a ver cómo respiro, qué le parece a la gente, como, no sé, opiniones. Yo me gusta escuchar a la gente qué piensa. Entonces, depende de eso, pues yo responderé, ¿sabes? Ahora mismo no me puedo permitir el lujo de hacer lo que absolutamente me dé la gana unilateralmente. Tienes que testar, ¿no? Claro, siempre. Siempre porque es un segundo trabajo, ¿no? Es el tercero, pero bueno, el segundo oficial, ¿no? Y me apetece muchísimo escuchar a la gente y ver cómo, tipo, esta canción me parece mucho más tú que la otra y me gusta más esta línea, me gusta menos esta. Y no sé, a lo mejor te has equivocado. A lo mejor no, a lo mejor no has acertado más que nunca, pero yo soy muy de escuchar a la gente. Escuchar la cantidad de aplausos. Mira, en ti se cumple una máxima que, bueno, dentro de la caja de música existen como unas preguntas talismanes, ¿no? Como un esquema ABC que nosotros seguimos para, no sé si desnudar, pero sí para conocer la personalidad musical de vosotros. Yo cuando te conocí musicalmente, yo me acuerdo de... Yo era muy escéptico con tu proyecto musical. Me acuerdo que una vez di en el reproductor La Vuelta al Mundo en 24 horas y esa canción llegó para quedarse. Porque tiene ese punto mágico, ¿no? De que simplemente con escuchar los acordes sabes que estás escuchando y la letra es tremendamente importante. En este trabajo, ¿habéis buscado tú particularmente ese equilibrio de voy a detectar una canción de rasco los acordes y la letra? Es decir, ese equilibrio entre música y letra. Sí, te entiendo. Bueno, sí, sí. El 90% de las canciones, según las escuchas, las primeras notas, ya sabes que... No que soy yo, sino que es el estilo mío, ¿no? Es decir, hay un estilo muy claro y hay canciones que, vamos, son... Yo he apuesto a mucho en este disco por los riffs de guitarra y por las cosas que se te quedan ahí, ¿no? O sea, ten en cuenta que yo vengo mucho del... Yo vengo del metal, ¿no? No de las fábricas hidrúrgicas, sino del metal. Entonces, en el metal no se valora tanto, no sé, las melodías de voz, que por supuestísimo también, sino que se valoran mucho más los riffs de guitarra, los ritmos que te quedan aquí. Vale, entonces, yo como me he criado con eso, pues mi granito de arena respecto al metal, pues es esto, ¿no? Porque cada canción tiene un ritmo muy concreto, muy pegadizo y muy claro que sabes que es eso. No es una canción de cantautor que puede ser todas las canciones iguales hasta que no canta la persona, no sabes que es esa canción. Bueno, Ras, hemos hablado de que el single ya está a la venta en todas las plataformas digitales y dentro de 15-20 días vendrá el disco en su contexto más grande y más pleno para poderlo comprar en iTunes, Spotify, etcétera, ¿no? Pero evidentemente todo single viene acompañado de un poema visual, un gran videoclip. Videoclip muy curioso. Quiero que nos cuentas cómo ha sido ese rodaje y con qué lo ha rodado, porque precisamente será uno de los vehículos de enganche que va a tener ese videoclip. Pues, mira, la factoría Chichu Ben Serrador ha hecho muchos trabajos como, bueno, películas de terror, como La Residencia o Quién puede matar a un niño, o series o miniseries como Historias para no dormir. Como Prointel, que es la factoría de Chichu Ben Serrador, ha producido y ha grabado este videoclip, le querían dar un toque un poco pseudo-terrorífico, ¿no? Entonces, un guiño es un poco algo, no sé, un borr negro, perdón, no sé, macabro y tal. El videoclip es raro por eso, ¿no? Porque la canción realmente no tiene nada que ver con lo que cuenta el videoclip, pero le querían dar un toque un poco más siniestro, ¿no? De una viuda negra que mata a sus amantes y yo soy uno de ellos y tal. La viuda negra en este caso es Adriana Venia, una persona muy famosa en las televisiones. Y que era la amiga de esta casa. Claro. Y, bueno, pues grabar con ella ha sido estupendo. O sea, nos hemos reído muchísimo, es una tía espectacular y nos lo hemos pasado muy bien. El rodaje, pues fue, bueno, fue durillo como todos los rodajes. O sea, han sido dos días de rodaje, de todo. O sea, nos medio revolcamos ella y yo, me clavo una jeringuilla, me matan, luego parece que no, luego parece que sí. Y es un video peculiar, peculiar. Es un poco mi serie, ¿no? Sí, 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 es un putito, es un video... Y te preguntarás por qué te saco esta parte, evidentemente de que hablaremos de ese estreno de videoclip, que tiene que ser importante pues en todas las plataformas y todos los chats importantes de música. Porque tenemos una pregunta para ti y Adriana. Ah, sí. Precisamente. Ah, muy bien. En su línea especial, ella, donde las haya, pregunta que si el bofetón te dolió mucho. Ah, sí, bueno, de hecho me dio varios porque... Por eso. Había bastantes tomas, ¿cierto? Entonces, de hecho, bueno, se mete en el videoclip como con un par de fotogramas y me ve a mí como... Es real, sí, sí, obvio, el bofetón es real. Nos estamos liando y tal y ella se vino arriba y pegó un bofetón. Sí, sí. Y, hombre, no me dolió, me asustó más que nada porque estaba rodando con tres cámaras y... ¡Pah! Entonces, bueno, pues me... Sí, sí. Pero bueno, sí, pega bien, pega bien. Es una buena derecha. Bueno, para ese guiño... Es una buena derecha, Adriana. Ese guiño simpático a nuestra, querida Adriana. Volvemos a retomar el carácter de... Bueno, la música está muy compleja, muy complicado. ¿Hasta dónde quieres llegar con este disco? Yo ahí sí que voy a ser... Realístico. Realístico y realista, sí, pero más místico. Es el hecho de que yo este disco... Es un trabajo muy... Es personal, pero... Yo quiero llegar a... A lo máximo que pueda. Simplemente, a ver... La música está mal, pero he estado mal ya, cuando yo empecé en esto. ¿Cuándo no ha estado en crisis, no, la música? Pues en los 70, nada más. A partir de los 80, la música, pues... A partir de los 80, después de la movida madrileña, entró en declive, ¿no? Y... Y bueno, pues no estamos viviendo un momento muy agradable, los músicos y los compositores. Pero... Nosotros seguimos ahí. Mientras haya una historia que contar, y mientras haya... Gente como yo, muchas veces que les apetezca contarlas, la música no va a parar. Otra cosa es que... Bueno, pues... Se consuma más o menos música, debido a la calidad que lo muestre. Tú, a la hora de elegir canciones o las canciones tuyas propias, ¿apuestas por el... Yo lo vivo, lo siento, lo sufro, lo canto? O... O me lo cuentan... No, me lo cuentan, lo veo... Así como alejarte un poquito, darte esa licencia no interpretativa en cada una de las canciones, que tú precisamente eres, aparte de un gran músico, un gran intérprete, darte esa licencia de verlo en tercera persona. A mí me gusta contar todo lo que vivo. Y... Me gusta cantar todo lo que vivo. Yo... Creo que... En toda mi vida, yo creo que no he compuesto ninguna canción que no haya sido experiencia personal. A lo mejor la he ficcionado un poquito, la he edulcorado, como hace en todas las películas de Basá, del hecho real, ¿sabes? Pues bueno, pues hay cositas que te inventas, pero más que nada va a que la canción mole más. Pero realmente yo, soy de los de... Lo vivo y lo cuento. No me callo nada. Ni con palabras, no lo edulcoro demasiado. Me gusta contar lo que he vivido, o sea, no me gusta que me lo cuente. Ni plasmarlo. Mi vida es demasiado completa, a nivel de experiencia, ¿cómo puedo inventarme cosas? Quiero enfrentarte ahora mismo a ti mismo. Y me explico el porqué. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical, Ras? Mi primer recuerdo musical... Mi padre. Mi padre poniéndome Serrat por las mañanas, los sábados y los domingos. Bueno, también eres un gran Sabinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues te imaginas que en vez de estar yo aquí delante pusiéramos un gran espejo, un gran cristal y pudieras ver a ese chaval que le ponía a su padre música de Serrat, que creció divirtiéndose con Sabina. ¿Qué le dirías? Desde ese sofá, desde esa posición, desde un segundo disco oficial, aunque es tu tercero, pero un segundo disco oficial. ¿A mí yo más pequeño? ¿Al niño que escuchabas Serrat? Le diría que... Tronco, no lo dejes, pero cúratelo, cúratelo, que no te van a regalar nada. No te van a regalar nada. Empieza y no lo dejes. vive el sueño que tienes que vivir y hazlo exactamente como lo estás haciendo, pero sin dejar, con una mirada en la realidad. Y en algún momento, tú particularmente, que eres una catalata de virtudes y efectos, maravillosa, ¿algún momento has tenido la tentación de... ¿y si esto no va conmigo? Sí, claro. ¿Y si no debo volver? Sí, claro. Y bueno, no... no... no hace mucho, pues bueno, no sé. Sí he vivido momentos de crisis, crisis profesional... ¿y quién no, no? Claro, entonces, te planteas cosas, hay bajones, hay momentos en que no estás inspirado y duran mucho más de lo que piensas, vas cumpliendo años, y los años van para todos, y en esos años que vas cumpliendo, los que están a tu alrededor, pues siguen con una vida que, pues bueno, que tú no has elegido, que es algunos de oficinas, otros de no sé qué, y tú sigues con un sueño ahí que es el mismo que cuando tenías 15 años. Y entonces ves que, bueno, pues que estás en un momento guay, pero que, bueno, que no... que no avanza, entonces en ese momento te planteas cosas, claro, por supuesto. Pero bueno, también las dudas ocurren en los mejores matrimonios, y yo estoy casado con la música. ¿Y qué te hizo, y cuál es el lazo que te ha hecho conseguir continuando hasta ahora? Pues que creo, creo en mí, creo, creo mucho en mí, creo en lo que hago, creo que, no sé, creo que lo que hago es ser muy honesto, diferente. Sí, sí, y si no es diferente lo intento, por lo menos, entonces, mola más morir en el intento, ¿no?, de hacer algo... Yo sí, hago algo en esto, no me, no cuento, no cuento chorradas, ni cuento cosas anivaradas, como algún compañero mío que empiezo a decir las lagunas de miel, tus entrañas de azúcar, pues eso yo no... ¡Qué goloso! Claro, eso es, qué goloso, y al final, pues, con tanto azúcar, al final acabas con diabetes, ¿sabes? Entonces, yo soy más de, del soromillo a la pimienta, ¿sabes? Sí, que además lo vemos mucho en Instagram últimamente, bueno, recordemos tu Twitter, ¿cuál es? Pues mira, mi Twitter, mi Instagram, mi página web, y mi Facebook, es rascanta.com, perdón, esa es la web, quiero decir rascanta, esto en todas las redes sociales. Pues si pudieras, la oportunidad, porque hemos dicho 15 días, ¿verdad?, más o menos, el lanzamiento digital, aunque ya está el single, ¿cuál sería el tweet que pondrías, ya que estamos y vivimos en una época de mensajes cortos, eslóganes, que todo entra a través de las redes sociales casi, hemos hablado precisamente, cuando esté este disco en formato físico, el grafismo va a llegar, porque doy fe de que impacta, y nada, no hay nada más que ver tu web, ¿cuál sería ese mensaje para que la gente supiera que has vuelto, y supiera que tiene que comprar tu disco? El mensaje, te dejo hacer un tweet longer, que conociéndote, te dejo hacer un tweet longer. Pues... dad una oportunidad, en estos tiempos que corren, con tanta mierda que hay, y con tanta... no sé, cosas desesperanzadoras, he dado una oportunidad a este humilde proyecto, que tiene mucho de mí, y parte de... de vosotros. Esto sería lo que podría... Muy buena elección. Ras, para ir terminando ya los sonidos de tu caja de música, he dicho antes una frase que creo que te define muy bien, que eres una catalata de virtudes y defectos, y entre medias corre una gran chorro de música. pero haciendo un examen de autoexigencia, tú eres un tío muy exigente, creo, por lo que te conozco hasta ahora, ¿cuál considerarías, y esto es otra pregunta de la caja de música, que es tu mejor defecto y tu peor virtud, como artista? Mejor defecto y peor virtud. Buena pregunta. Bueno, mi mejor defecto es que me gusta fiarme de las personas. Y mi peor virtud es que soy muy cabezón con lo que quiero hacer. Soy muy cabezón. Quiero esto y lo quiero conseguir, y lo quiero conseguir. Entonces eso es bueno y mal, por eso es peor virtud. Ras, tú eres un coleccionista de momentos, creo que has pateado casi todas las alas de Madrid, llenándolas siempre. Tu público ha tenido, o te ha arropado en cada proyecto musical que has llevado a cabo. Pero si ahora por esa puerta entrara alguien que te dejaran aquí una cartita, te dijeran, Ras, todos tus recuerdos, todos tus recuerdos se van a borrar menos uno. ¿Cuál sería el recuerdo cero de Ras? Yo creo que... un domingo con mis padres. Posiblemente. Cuando mi mamá estaba viva, pues ese recuerdo. Cuando yo era más pequeño y comíamos y bajaba y de repente pues estaba la comida hecha y yo volvía a casa y era feliz. Ras, pongámonos prosaicos. Hemos hablado de ya estrenamos tu single, donde podemos encontrarlo, recordemos el nombre de single, vamos, el minuto de oro de promo, recordemos las fechas de lanzamiento del CD y sobre todo lo más importante porque tú eres un animal de directo, cuándo van a ser las siguientes fechas, cuáles son tus expectativas y dónde podemos encontrarlo todo. En este momento estamos centrados en la promoción y entonces la agenda más importante que tenemos es de promoción, es decir, entrevistas, bueno, citas con medios y tal. El siguiente concierto, el más cercano, es el 12 de junio con N en la sala Libertad 8, en la calle Libertad número 8. Va a haber más, están cerrándose los demás conciertos, pero que van en función de la venta de las canciones, depende de la sala, perdón, depende de la venta de los dos, habrá una sala u otra y bueno, pues estamos de momento. La agenda que tenemos es de promoción. Soy un concierto a la vista dentro de un mes, dentro de menos sí, dentro de un mes, 12 de junio, como digo, y más adelante pues colgaremos todo en rascanta.com Que eso es lo más importante. Bueno, Rascos, para ir capitulando la primera seguro de muchas cajas de música, hoy la hemos abierto por primera vez, para aquellos que no te conocieran, la hemos llenado de lo más esencial, creo, personal y profesional de Rascos. Pero si tú tuvieras que meter dentro de esa caja lo que para ti fuera más importante, ¿qué meterías? para que al abrirla de nuevo supieramos que una vez nos visita. Pues, metería a las personas que están conmigo ahora mismo viviendo este momento tan bonito que es el principio de mi proyecto, amigos, mi novia, mi padre también y vosotros que son muy guapos que me habéis hecho un primer plano muy bonito aquí y tus preguntas que son muy bonitas. Ponte gafas, porque lo de guapo es malo. Y eso, sobre todo las ganas y la esperanza, meto la esperanza y la esperanza de todo lo bonito que va a pasar. Y la ilusión y las ganas de triunfar que a RAS nunca le han faltado. Amigo RAS, cumpliendo la tradición de la caja de música lo hemos hecho al principio, lo vamos a hacer al final, son ya más de 2.000 cajas de música, pero has contestado de 40 preguntas, ni más ni menos. ¿Se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como epílogo, como firma, como rúbrica de este RAS que vuelve o nos hemos acercado a lo que querías contar? Se habéis acercado perfectamente, he juntado cosas profesionales, cosas personales y con una... con metáforas y con esto, está muy bien, yo estoy muy contento. Pero sin abusar del azúcar y de la miel. Eso es. Amigo RAS, ha vuelto la música, ha vuelto las tripas musicales, ha vuelto el punto ácido que nos gusta en un escenario. La rabia positiva. La rabia positiva. Lo de rabia está muy bien traído. Sí. Amigo, ha sido un placer simplemente decirte que sigas disfrutando en cada escenario. Llámese Libertad 8 o llámese cualquier plaza del pueblo, de España, cualquier ciudad o yo que sé. Vete y tú vas a ver si dentro de unos meses nos volvemos a ver en un palacio de deportes. Ojalá tengas la suerte que te mereces y que te hayas trabajado. Ha vuelto RAS, ha vuelto la música, ha vuelto un artesano musical. Nunca te fuiste, pero bienvenido de nuevo a tu casa. Bienvenido a la caja de música. Gracias. 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 Gracias.